Hola mortales sean bienvenidos hoy estamos a vísperas de celebrar algo que mundialmente conocemos como halloween yo lo llamo sanjaín porque ese es el nombre que recibió desde un principio de nuestros antiguos celdas de ahí viene la tradición que ya por eso les conté pero hoy en día hoy día viernes atípico al viernes de investigación lo que me trae a contarles es una creepypasta mandada por una seguidora mi amiga una de mis mejores amigas Sara de Valencia a quien le mando un beso y un abrazo desde Perú gracias por tu colaboración querida amiga y voy a empezar a contarles esta creepypasta hecha escrita por ella misma en mi voz y dice comienza así como un escalofrío un escalofrío recorrió bajo su chaqueta los pelos erizados de quien había visto una niña una niña en una ventana en esa ventana que parece ser hace muchos muchos más de 30 años no había sido habitada por nadie por nadie esa casa en la cual estaba parado ahí porque porque había sido dejado por el autobús que lo llevaba a su pueblo se retrasó no porque él quiso tuvo un retraso porque el jefe inmediato no el dueño le pidió que revisaran una un anexo sobre el sobre el libro de registro de aquel hotel tan antiguo y señorial es así como él decide o me quedo aquí o regreso tuvo que regresar pero solamente para ver cómo el encargado de la tienda se iba en su coche velozmente tenía dos opciones se quedaba ahí en el porche y se moría de frío o se iba caminando a su pueblo 10 kilómetros 10 kilómetros separaban separaban de su pueblo hasta ese lugar un lugar muy antiguo pero muy elegante y señorial decidió caminar subiéndose el cierre del abrigo por el viento gélido y ya entrando la noche decidió apura del paso pasaba por el bosque y al oír el viento gélido y ya de cara a la noche cerrada pensó me demoraré dos horas más pero llegaré a casa así que apuró el paso más bien aligeró el paso corrió en el paso iba a pasar justo por la mansión Hulman este lugar donde hace más de 30 años fue habitado por una familia y desde entonces es objeto de muchas leyendas muchas, muchas que se escuchaban desde que él era niño era que el padre había perdido a sus hijos en una guerra a sus dos hijos en una guerra pero eso no fue todo para los Hulman los Hulman tuvieron otro dolor mejor dicho el padre el padre quedó viudo porque su esposa al dar a luz murió fue una niña muy hermosa él un hombre viudo cuidando a una niña no lo podía soportar así que decidió matarla y de ahí con él también mucho parloteo se discutía ahí que la había ahogado que se había que se había ahorcado que la había asfixiado bla 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 pero el hecho era que esa niña había sido ultimada por su padre después arrojada al barranco y de ahí él se suicidó es así como se gestan muchas y muchas leyendas de la casa Hulman que él justo pasaba y que en momentos anteriores como les dije vio una niña que era imposible esa casa no había sido habitada nunca después de todo eso pero él decidió correr como dije se tropezó con una rama que no vio esto hizo que su tobillo sonara se cayó no fue una torcedura simple fue algo peor algo que hizo que su tobillo se hinchara y no pudiera caminar más no le quedó otra que arrastrarse hasta esa casa no era miedoso pero se arrastró era eso o morirse de frío al menos ahí se podía proteger de algo suele hacer que cuando llega al pórtico se abre lentamente como si alguien le diera un paso fácil algo así se abrió Oliver tuvo la sensatez o quizás la mala suerte de entrar pero entró no le quedaba otra con ese tobillo no podía correr a ningún lado era una trampa quizás Oliver al sentarse ahí se dio cuenta de que alguien lo miraba y de pronto antes de que se cerrara la puerta escuchó un lamento entre algo así como una voz tétrica pero cantarina algo así como un olor a podedrumbe o a podrido diciendo una y otra vez otra vez no otra vez gritaba esta mujer esta mujer o esa niña no sabía que era no se definía definitivamente pero Oliver miraba y hacia su destino resulta que se cerró la puerta muy fuertemente fuertemente no violentamente y otra vez se lamento otra vez no cuando de pronto vio un espectro tan horrible un espectro tan tan funesto un olor a podrido mezclado con el mezclado con odio y cólera y cólera era el viudo el asesino de la niña que no podía permitirse que no podía permitirse el dolor de haber perdido a sus hijos su esposa y además haber ultimado a su nieta y el grito de nuevo otra vez no Oliver se quedó estupefacto y vio como esa ese espectro vino de frente hacia él y quedó ahí perfeo frío y una lágrima plateada en el rostro fantasmal de una niña evitaba que esto volviera a suceder será por eso que siempre se escuchaba otra vez no un rostro tan pálido que hacía solamente sentido escalofríos y yo soy Carrie de Perú y esto fue lo que Carrie cuenta gracias feliz Sanjaín o Halloween y en el rostro y Gracias.